rambitos puro show pero bienvenidos hoy es martes martes ni te casas ni te embarques estamos a junio 4 ya mira 1 2 3 4 ya vamos a iniciando este mes pero fíjate con todo lo que está pasando ahorita en estos momentos se está poniendo buena la cosa hay ustedes van a opinar yo voy a opinar si algo no les parece discúlpenme es el discloser eso lo hacemos con el fin de entretenimiento para ustedes o por favor ya saben no se me pongan bravos dejen su comentario dejen su comentario porque también hay que crear más argüente bueno pues vamos a ver con qué vamos a iniciar con la noticia de fin de semana ese domingo fueron las elecciones para la presidencia de méxico hay pasaron unas cuantas cosas que creo que hubo un revoltijo pero pues ese ya no es mi problema yo nada más les voy a dejar saber de lo que yo sé me tocó ver que para las elecciones aquí en tucson lamentablemente en el consulado de méxico no se puede votar tiene que irse hasta phoenix que piensan ustedes creen que eso es justo para los que queremos votar aquí en los estados unidos quien sabe pero la noticia es que la candidata la nueva presidenta porque se hizo historia por primera vez en doscientos años que una mujer es presidenta qué tal a ver si no nos avienta con una chancla y pórtense bien o se les avienta una chancla cachetadas allí a todos bueno recuerden yo aquí no tomo ningún partido el único partido que puedo mencionar todos los de soccer pero la nueva presidenta es claudia chainbaum claudia chainbaum creo que así se pronuncia chainbaum bueno claudia agarrará la casa presidencial o el mandato presidencial en octubre 1 del 2024 empieza a cambiarle empieza a darle ganas para ver si méxico se nos aplaca bueno yo creo que está aplacado para ver si se aplaca un poquito más porque dice ella venimos a hacer la cuarta transformación para continuar lo que el presidente de ahorita amlo andrés manuel lópez obrador dice que está mejorando méxico para mí méxico siempre ha sido perfecto allí nada pasa todos los que estén de acuerdo háganle un like ahí por favor so ella va a ser la presidenta número 23 en méxico creo que ya se le dijo adiós al pan al pri y al pere de pere de pere de algo así creo creo pero mucha felicidad a claudia chainbaum y a los que votaron por ella que suave porque ya historia se hizo ahora dice nosotros vamos a mandar porque eso ha sido algo de hace mucho tiempo que han luchado y ahora les tocó a las mujeres en méxico a ver cuando el toque aquí en los united states a ver quién se lleva la presidencia aquí las elecciones ya mero también aquí en eeuu recuerden ese no es un canal político una página política pero es lo que está surgiendo en las redes sociales y a mí como les recuerdo me gusta el mitote el argüende pues yo se los traigo aquí en rambito puro show bueno pues creo que también en noticia del día de hoy presidente biden de aquí de los estados unidos de united states acaba de firmar una orden ejecutiva también que dice que cerrará la frontera si pasa más de dos mil quinientos creo que crucen la línea para poder mantener el control del asilo asilo a los del extranjero de que vienen hasta los eeuu que piensan ustedes será una estrategia presidencial ya que vienen las elecciones obvio pero no tomo lados yo 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 nada más les paso el mitote por si no han visto las noticias ah lo bueno que esto es para mantener el control mi opinión es sigan luchando por lo que ustedes piensan lo que van a hacer lo hacen con mucho cuidado esa es mi opinión gracias a dios aquí estoy yo también nacido de puebla méxico y mira aquí estamos en united states gracias a dios en un país que tiene la libertad de expresión tengo la libertad para hacer este vídeo puedo yo decir lo que tenga que decir como es la ley eso aquí si se ofenden nada más ya les albert y yo nada más creo contenido bueno en eso pues dejen su comentario que piensan ustedes de esta orden ejecutiva que acaba de firmar el presidente de baile dice que espero que los republicanos hicieran algo para eso de para mantener el control en la frontera hasta ahorita pues yo creo que ya se va a acabar sus cuatro años y apenas quiere tomar una decisión de la nada inesperada pero pues es un movimiento político eso lo que yo pienso que piensan ustedes la verdad dejen su comentario yo sé que muchos van a estar a favor en contra yo no tomo helados yo nada más digo que dios y todos cuide y nos protege bueno pues y que más tenemos para el día de hoy porque ese lo vamos a tener un poquito corto el la programación del día de hoy porque ya hace hambre bueno vamos a ver creo aquí les tome aquí notas de lo que viene aquí a tucson eventos eventos aquí en el desierto y es más aquí en el desierto el calor ya se soltó de la fregada ya estamos en los tres dígitos y si se siente pesadito y el que no se ha acostumbrado al calor aprender el aire acondicionado pero tengan mucho cuidado porque ya saben que el bill de luz viene bien caro y el dinero no crece en los árboles bueno pues sí bueno pues ahí vamos a mandarle un saludo al pop compita chiquitín el chiquitín y el chiquitín los tacos la taquería el chiquitín y raspados el chiquitín también hay saludos compa arturo vdj arturo bueno que más tenemos aquí al compa nashito también le mandamos saludos porque yo sé que él mira todos mis videos a claudita claudita i love you forever gracias por seguir mis videos aunque estás ahí en la sala pero mira me sigues en mis videos un besote bueno pues que tenemos eventos que vienen en junio bueno antes de los eventos quienes están listos para mirar la película de bad boys ride or die ya va a salir otra película ahí de bad boys ahí con will smith ya mero ya mero ya mero para el día junio 7 sale esa película estamos a 4 ya saben si están planeando algo para el fin de semana para llevarse a la honey para llevarse a la sancha ahí a su pedo de ustedes pero mira ya tienen algo que hacer pero también sé que el mes de junio en cayo mango ah mira cayo mango eh me deben allí el comercial a cayo mango noche de rock el sábado junio 8 y ya saben que el día del padre también ahí van a tener el evento para recardar fondos para el compa chivas ahí que necesita un trasplante de riñón y vamos a hacer una cooperación vamos a sacar el cochinito ahí le echan su su cambiecito le echan un billete de 5 de 10 de 20 de 100 no importa puede ser anónimamente pero hay que apoyar al compa chivas aquí un gran icono de Tucson Arizona y si no les cae bien el chivas de todos modos aporten porque hay que ayudar al prójimo y pues es mi compa chivas bueno también tengo aquí entendido que para el día de este mes de junio está el evento de Rake el panorama tour 2024 Rake aquí en Tucson en el Music Hall Lindo Round Stand Music Hall el junio 15 estará Rake ¿Quién se recuerda a las canciones de Rake? Soy tu mejor amigo español de los ay que feo canto mejor hago en vivos un aplauso un aplauso bueno también tenemos que hermanos de leche en el Realco Theater junio 28 del 2024 hermanos de leche en el Realco Theater vayan programando su agenda vayan haciendo su ahorradito porque ya como es verano no queremos estar tanto en el sol nos vamos a nos vamos a broncear y pues todos somos blanquitos y no queremos salir bronceaditos así como yo mira ojos azules ¿Qué más tenemos aquí? Julio Julio Secán Secán ¿Quién sabe quién es Secán? ¿Quién sabe quién es Secán? Ale like en julio 24 cualquier cualquier parecido con la realidad ya saben julio 24 ya que después vayan al río que vayan a pasa el 4 de julio que muchos se van para a Las Vegas a Las Vegas oye ¿por qué a Las Vegas se va mucha gente en tiempo de verano? si ese lugar parece sauna en el tiempo de verano ¿Qué más tenemos? Gloria Trevi confirmado septiembre 6 en el Casino del Sol septiembre 6 Gloria Trevi Alejandro Fernández septiembre 19 también en el Casino del Sol también estaba viendo que en el Tucson Convention Center también se va a poner buena la cosa porque Gabriel Iglesias Gabriel Iglesias don't worry be fluffy octubre 5 octubre 5 en el TCC Gabriel Iglesias y pues a los que son fan de Cheyenne el Cheyenne bailemos otra vez tour y ese no les agarré la fecha pero ahí pues se las confirmo pero también viene Cheyenne y creo que es allí por septiembre por ahí lo que andaba mirando yo después Intocable Intocable octubre 31 también estará en el Rialto Theater bueno esa es la información que yo tengo que hemos conseguido les para todos ustedes ya saben que soy puro entretenimiento Rambitos puro show puro show no se me agüiten ya saben felicidades nuevamente a los que votaron por Claudia Chainbaum vamos a ver que si puede cumplir sus promesas porque obviamente México es bonito hermoso y algún día yo quisiera ir a la ciudad porque todavía no he ido no he ido a Puebla Puebla aquí me la llevo aunque si puedo pasarle para allá pero pues ya que las cosas estén mejor ahí hasta que yo me sienta cómodo así como todos ustedes bonito ir a visitar México y pues ya saben ahí recalcamos también de la nueva ley ejecutiva del presidente Biden no hice noticia pero pues es parte del show de ahí de la política porque también yo creo que es puro show lo que se avientan ahí no creo que en verdad lo hacen con la intención de ayudar al pueblo es más para uso político lamentablemente así es la democracia lamentablemente qué opinan ya saben dejen su mensaje hay cualquier cosa cualquier tema que ustedes quieran hablar que quieran saber ahí vamos a conseguirles toda la información ahí vamos a seguir poniendo podcast en Rambitos Pro Show en YouTube ya saben síganme yo sé que empieza la semana estamos cansados pero quiero traerles un poquito de información a ustedes bueno ya me dio hambre me voy me despido muchas gracias a todos los que siguen mi página y los que también no siguen mi página pero ahí si lo miras dale allí en donde está el botoncito por ahí dale like y sígueme en la página de Instagram TikTok Facebook y YouTube Rambitos Pro Show nos vemos gracias saludos 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 Rambitos Puro Show re